Hola, mi nombre es Rafael Balart, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la relación entre las curvas de fluencia y de relajación en materiales plásticos. A lo largo de esta presentación veremos una introducción sobre la necesidad o utilidad de trabajar con este tipo de curvas, veremos el procedimiento operativo para convertir las curvas de fluencia y obtener las curvas isométricas, representaremos las curvas isométricas y al final realizaremos una serie de consideraciones sobre la metodología descrita. En primer lugar es importante destacar que los materiales plásticos presentan un comportamiento viscoelástico. Por un lado se comportan como sólidos elásticos con una respuesta mecánica inmediata y además no dependiente del tiempo y por otro lado presentan un comportamiento de líquido viscoso, cuya respuesta depende en gran medida de la variable tiempo. Globalmente al presentar una dualidad de comportamiento, los materiales plásticos, sus características mecánicas están ligadas a la variable tiempo. En este sentido es importante disponer de información sobre el comportamiento viscoelástico o a largo plazo de los materiales. Entre otras cosas porque hay muchas aplicaciones en el campo de la ingeniería donde ocurren fenómenos de fluencia o de trabajo bajo tensión constante o bien de relajación donde el material trabaja en condiciones de deformación constante. En este apartado vamos a estudiar los fenómenos de relajación y fundamentalmente lo que vamos a obtener es las curvas de relajación de un material a partir de otras curvas disponibles sobre comportamiento a largo plazo. El comportamiento mecánico de los materiales plásticos viene definido por la terna de variables de tiempo, de formación y tensión. Así pues el diagrama de comportamiento mecánico es más bien una curva de superficie, una superficie de comportamiento mecánico. A partir de esta superficie que resulta difícil de interpretar se pueden obtener las curvas de fluencia mediante el corte de esta superficie con distintos planos de tensión constante se obtienen las curvas de fluencia que muestran la variación de la deformación en función del tiempo para distintos niveles de tensión. De la misma manera a partir de la representación tridimensional se pueden obtener las curvas de relajación mediante el corte de esa superficie con distintos planos que corresponden a deformaciones constantes se obtienen las curvas de relajación o isométricas que muestran una representación de la variación de la tensión en función del tiempo para distintos niveles de deformación constante. Pues bien, en este apartado lo que nos planteamos es construir curvas de relajación de un material conociendo las curvas de fluencia, ya que existe una total relación entre ambos tipos de curvas ya que ambas contemplan las tres variables, tiempos, deformaciones y tensiones pero de forma distinta. El procedimiento es el siguiente, partiendo de las curvas de fluencia o curvas que muestran la variación de la deformación en función del tiempo, lo que nos planteamos es construir la curva isométrica para un alargamiento constante de un 1%. Para ello, identificamos el 1% en el eje de las deformaciones y trazamos una línea horizontal. Esta línea horizontal corta las distintas curvas de fluencia en distintos puntos. Estos puntos se identifican con la tensión y el tiempo correspondiente. Así pues, el punto P1 corresponde a una tensión de trabajo de 11,2 megapascales, puesto que corta la curva de fluencia de 11,2 megapascales y a un tiempo de trabajo que se obtiene, tal y como indica la flecha, de 2 por 10 elevado a 1 segundos. Si procedemos de forma idéntica en el punto 2, obtenemos la tensión de trabajo, 9,6 y el tiempo de trabajo, 4 por 10 elevado a 2 segundos. De la misma manera procedemos para el punto 3, 4, 5 y 6 y obtenemos para todos ellos los valores correspondientes a la tensión y al tiempo de trabajo. Una vez obtenida esta información tabulada, ya podemos representar estos valores en un diagrama de tensiones-tiempos, que son las curvas isométricas o curvas de relajación. Para ello, simplemente, a partir de la información tabular, representamos los distintos puntos en un diagrama de tensiones-tiempos. Así pues, el punto P1 representamos el valor correspondiente a la tensión, 11,2 y el tiempo de trabajo, 2 por 10 elevado a 1. Si procedemos de forma idéntica con los distintos puntos, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, uniéndolos conseguimos la representación de la curva isométrica para el 1% de deformación constante. Esta curva indica que el material va liberando tensiones con el paso del tiempo, ya que al mantener la deformación constante se impide la afluencia. A partir de esta información podemos extrapolar para tiempos muy bajos y obtener la tensión inicial necesaria para conseguir la deformación de un 1% y, pues en un momento determinado, podemos evaluar el tiempo necesario para liberar una determinada tensión en el material. Las consideraciones finales que podemos realizar son las siguientes. A partir de las curvas de fluencia es posible conseguir y construir curvas isométricas o de relajación para distintos niveles de deformación constantes. Esto representa un gran interés desde el punto de vista de la ingeniería, ya que hay muchas aplicaciones donde el material trabaja en condiciones de deformación constante y en ocasiones no disponemos de dichas curvas, sino que disponemos de otras curvas, como pueden ser las curvas de fluencia. Este tipo de gráficos permiten estimar las tensiones iniciales y la evolución de las tensiones con el paso del tiempo. Muchas gracias por su atención.